Música Estamos cansadas Mirá tu cara Mirá la mía Me asusta nuestro cansancio No se va a ir más Ya va a ser para siempre esto, vivir Estar cansadas No te preocupes, es normal Tú lejos de tu casa y yo volviendo Mi casa ya no existe Ya lo sé